Y hoy Rodrigo tiene una nueva oportunidad, una que se ha visto entorpecida por la pandemia, mientras su estado de salud se complicaba, pero la luz al final del túnel comienza a llegar. Cuando me dijeron que yo le iba a donar a mi hijo, fue como que vi la gloria, ¿no? Vi la gloria porque aunque es una cirugía complicada, tanto para él como para mí, es una cirugía riesgosa porque pueden pasar muchas cosas, como también pueden haber muchos beneficios. La esperanza de Quirenia estuvo apagada algunos meses, mientras el trasplante urgente de su hijo Rodrigo, quien padece atresia de vías biliares, se concretaba. Primero por la burocracia, luego por el coronavirus. Sabemos que si no se opera Rodrigo, Rodrigo puede fallecer, ¿no? Entonces, en este tiempo de COVID, como ya le decía, donde los contagios están muy altos, también siento que hay que buscar la manera de que la operación se haga en lugares sanitizados, buscar opciones por qué se puede hacer para que la operación se lleve a cabo en las mejores condiciones. La semana pasada, el Instituto Mexicano del Seguro Social les notificó que reiniciaría el protocolo para el procedimiento de su hijo, que quedó suspendido el mes de abril por la reconversión que hubo en el Centro Médico Siglo XXI. Ahora, la cirugía se realizará en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, en Guadalajara, Jalisco. Nos costó mucho trabajo llegar hasta este momento. Y bueno, ya he tenido algunas reuniones con la Coordinación de Donación y Transplante del IMSS, y ahí en siglo XXI con la directora del Hospital de Pediatría. Y bueno, ya estamos básicamente a unos días, estamos esperando a que hoy nos den la fecha en la que nos tenemos que ir. Ahora, solo piden a las autoridades que la cirugía se haga en las mejores condiciones, y no solo porque su caso se hizo visible en medios de comunicación. Estamos emocionados, nos hemos puesto a llorar, le hemos pedido mucho a Dios que nos ayude en toda esta situación. Y contentos, agradecidos porque logramos llegar a su error obledo, y él se fijó en nosotros. Y bueno, pues yo sé que le ha dado instrucciones para que todo esto fluya de la manera más rápida y más eficiente que se pueda. El apoyo llegó también de cartas y mensajes que le enviaron al gobernador del Estado de México, localidad donde radican. El gobierno del Estado les ayudará con el pasaje a Guadalajara, y el gobierno de Jalisco los apoyará con el hospedaje. Lo más importante es que el trasplante le dé mayor expectativa de vida al pequeño Rodrigo. Para que Rodrigo sea un niño normal, para que crezca y sea un hombre de bien. Por eso estamos luchando y por eso vamos hasta el fin, aunque las complicaciones nos digan que son las peores, nosotros vamos a luchar hasta el último momento, para que él sea un hombre, crezca y dé testimonio un día de todo lo que vivió. Con información de Abraham Nava, Imagen. Los papás haciendo todo por salvarle la vida. Rodrigo está programado para ingresar al quirófano el próximo martes 17 de agosto, pero antes deben de juntar 20 donantes de sangre, por eso estamos acudiendo a ustedes, a toda la gente que nos ve. Sus padres piden ayuda en las redes sociales porque los donantes deben de acudir al hospital pediátrico en Guadalajara. Así que por favor, quien pueda ayudar, por favor, vamos a echarles la mano que ya lograron lo más importante. Así que mil gracias.